Prevengamos la propagación del COVID-19. Lava siempre tus manos con agua y jabón. Evita los sitios abarrotados y entrar en contacto con otras personas. Donde quiera que vayas, usa siempre mascarilla. Mantén el distanciamiento físico con otras personas. Si tienes algún síntoma, busca ayuda médica. Este es un mensaje de la red para contribuir con la concientización y evitar la propagación del COVID-19 en los territorios.